La batería llega gracias a Makus Ice Siente el frío, extra frío Pinturas Coral Pinta tus emociones Llévate hasta un 50% de descuento En el segundo polo para damas y caballeros Piers El original jeans peruano Zapatillas Tigre Agarra con garra ¡Vamos a los últimos blocos! ¡Hola! ¡Ay, chiquito! Las cámaras son tú ¡Chiquito eres lo máximo! No, no, simplemente agradecer a todos ustedes por esta linda invitación Bueno, quiero aprovechar en agradecer a Salón Montalvo Que es que me arregla A Claudia, que me están mirando todas las chicas Todos los chicos Y luego a mi colágeno, llamen ya al 714-1544 Mi colágeno que tiene hidrolizado Así que ya saben, si llaman de parte de la batería Tienen el 10% de acción ¡Ajá! Ya saben, ya saben Y también agradecer a Ciro Taipe, a Leila Taipe de Cats Que ellos son los que me visten para todos los eventos Y bueno, y contarte que pronto vamos a estar en las pantallas grandes también Pero no pronto, falta todavía, falta Pero vamos a estar, ya si Dios quiere Y también una obra de teatro, los monólogos de la vagina también ¡También! ¡Ajá! Ahí va a estar Un aplauso para nuestra conductora No sé por qué habrán elegido para esa obra Pero ya acepté La conductora va a tener el día, Sigurda Zuparán ¡Buen aplauso! ¡Gracias hoy! Tenemos que agradecer a Bombón Rojo Tenemos que agradecer a... Y un beso para mi hermana Rocío Zuparán Que está ahí ¡Rocío Zuparán! ¡Buenve! ¡Buenve! ¡Ah, qué vas a agradecer a Robón! ¡El Sol de Paiján! ¡Y más! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Se da con vosotros hasta el lunes! Hoy día, hoy, hoy estamos en Pucalpa a las 6 de la tarde Hoy, sábado 28, estamos a las 6 de la tarde En Pucalpa con Jason Day en el Open Plaza de Pucalpa ¡Nos vamos! ¡Cuídense mucho! ¡Chau, chau, chau!